¡Suscríbete al canal! Te dejo con la historia. Esta historia comienza con David y Pam, una pareja que graba y sube a internet cada parte de su vida y del crecimiento de su hija Margot. La familia se ve muy feliz, hasta que a Pam le diagnostican un linfoma con el que lucha durante mucho tiempo hasta que finalmente muere. Después de 3 años de la tragedia se ve a un David recuperado y hablando con su hija por first time, en la que ella le dice a su padre que se quedará hasta el día siguiente en casa de Abby, una amiga. Esa misma noche David le habla a su hermano Peter sobre una receta que Pam hacía, Jumbo. Más tarde durante la madrugada Margot llama a David 3 veces y este no contesta, ya que se encuentra dormido. Al día siguiente David se encuentra a su trabajo y llama a Margot quien no le contesta, este se preocupa un poco y llama a la mamá de Isaac, un amigo de Margot. Esta le dice que se fueron a acampar a las montañas y David más tranquilo vuelve a su casa y recibe la llamada de Isaac quien le dice que Margot no fue a acampar con ellos. David preocupado llama a los amigos entre comillas cercanos de Margot, todos le responden que Margot no tiene amigos y que siempre anda muy sola. Abby por first time le dice a David que Margot siempre está en tumblr. David ya sin nada que hacer y a casi dos días de la desaparición de su hija decide llamar a la policía. La oficial encargada de este caso es Rosemary Vic quien junto con David pone en marcha la búsqueda de Margot. Después de varias horas y con una sola pista la de que Margot condujo la noche del jueves hacia el lago Barbosa en la frontera hacia otro estado. David se desespera aún más y decide revisar en su laptop de su hija, lugar donde encuentra muchísimas pistas. Margot se encontraba en la red social llamada Yuka Snow donde alguien continuamente comentaba sus videos. Un sospechoso Derek Ellis quien se ponía en contacto con ella seguidamente y es un fumador habitual de marihuana. Descubre que el lago Barbosa queda cerca del lugar preferido de Margot donde él se supone que fue. David decide llamar a Rosemary y contarle de lo de las pistas. Al día siguiente Rosemary se contacta con David y le dice que fue a ver a un usuario que siempre comentaba los videos de Margot en Yuka Snow. Y según Rosemary esta y su gerente confirmaron que la chica estaba trabajando cuando Margot desapareció. David decide ir a buscar por su propia cuenta a su hija al lago Barbosa donde encuentra al llavero de su hija y su coche sumergido en el agua. Los policías llegan a la brevedad y sacan el automóvil de Margot. Ya en el lugar piden voluntarios para investigar y buscar a Margot o por lo menos su cuerpo. Perdón. Era mi mejor amiga. Esa misma noche ocurre una gran durmeta que impide el seguimiento de las búsquedas. David sigue buscando el alato y revisa lo que encontraron los policías en el automóvil. Y se percata de que hay una camiseta que lleva el logo del equipo de Hawk Fiend, lugar donde trabajaba su hermano Peter. David revisa los mensajes de Margot y Peter y descubre mensajes como Estuvo divertido lo que hicimos, esta noche lo haremos otra vez, ¿no? Etcétera. Esto entremece a David y se precipita a ir a casa de Peter. En casa de Peter David instala unas cámaras y decide enfrentar a Peter. Y lo golpea, Peter le dice a David que solo le daba marihuana y David se enoja. Ya con David y Peter reconciliados, Rosemary llama a David y le dice que encontraron al presunto secuestrador de su hija y al que la mató. David destruido decide subir videos de su hija en una página memorial en internet. Lo que hace dudar a David es que la chica del logo de la página es la misma que comentaba en los videos de Margot. Este investiga a la chica y se da cuenta de que la chica es una modelo para marcas, por lo que la cuenta de Youcouse era falsa y que Rosemary nunca fue a investigar a la chica. David sigue buscando y se entera de que el presunto asesino de su hija era un expresidiario conocido de Rosemary, ya que se encuentra en una foto en línea donde se ven juntos. Este llama a 911 y la operadora le informa que Rosemary nunca le entregaron el caso de la búsqueda de su hija, sino que ella se ofreció. David le cuenta a toda la policía y va al funeral de su hija donde atrapan a la detective Rosemary por el homicidio de Margot. Sin embargo, Rosemary confesó todo indicando que trató de cubrir a su hijo, quien siempre estuvo enamorado de Margot, y trató de abusar de ella. ¿Fue suicidio? Es mi hijo. ¿Sabe qué le harían en prisión a un niño como él? Por un simple error. Finalmente encuentran con vida a Margot en un acantilado cerca del lago Barbosa con vida. Gracias a la lluvia. Fin. Bueno gente, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que más gente llegue al canal. También recuerda seguirme en mis otras redes sociales que son Facebook e Instagram. Te recomiendo que me sigas porque ahí no comparto nada, pero de repente me gusta como que ser un imbécil ahí. Así que bueno gente, como siempre lo digo, si tienes alguna película, serie o cualquier cosa que te gustaría que te contara, déjala en la descripción para que te la cuente porque yo soy alguien que cuenta historias y aparte sabe mucho de películas porque yo soy un experto. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.